interesantes Rosario no está mal si la tenéis C6, obviamente, y no, el C6 es Ito, así que es Ito C0 entonces, pues oye igualmente Ito ha sido adelantado brutalmente por la derecha por Navia que es la mejor DPS geo del juego, sin duda adelantadito exacto bueno, pues nada pues nada mates para todos tío, dadme gaming, joder tío, que bien soy que a darme contenido de juegos, dadme gaming en todo caso merda de shogo si te sirve el consuelo, a mí me han salido 3 mandoble bien, esto sí esto ya me gusta más esto ya me gusta más un gamingo para el body no te vas a gaming C6 en América, pero en Europa no lo cual para vosotros es bueno porque es cupón si fuera en América no os llevaríais nada por gaming pero como estamos en América o sea, como estamos en Europa tío, ya no sé ni lo que digo cojones, tío parece que estoy borracho ahí os lo pongo nada cupón para todos una foto con gaming en el salón del manga de Sevilla que guay hombre, la verdad es que el consuelo de gaming no es muy difícil tiene un el atuendo el atuendo no es tan complicado tiene muchos detalles pero la base del outfit es bastante estándar si de hecho te puedes poner un puto chándal literalmente puedes un chándal una chaqueta lo adornas un poco y ya lo tienes literalmente o sea, el diseño es sencillo en comparación con otros personajes que son más son más complejos bien bien, bien seguidme dando gamings me gusta ¿tenía gaming funcional en Europa? no me voy a quejar, eh y un arco de sacrificio no le hago ascos hubiera sido mejor un arco de favonius pero pero bueno tampoco vamos a pedir milagros bueno, pues mira otro otro cupón gaming dandos amor por cierto ganaré un 50-50 de una maldita vez llevo entre el Genshin y el Honkai no sé cuántos 50-50 palmados llevo, eh llevo ya unos cuantos yo creo que ya empieza a tocar el cambio de racha no lo mufa 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 de el atuendo no censurado pero que cuando pillas en el juego si que va a estar censurado ah, ya tienes de 6 a Rosaria vale vaya vaya uy, nos vamos a soft pit, eh uy, espera que no no lo tengo asignado no, hombre, no no, hombre, no eso no eso no, juego eso no eso está mal eso está mal, juego eso no se hace está feo a ver, para vosotros no está mal que creo que a Dori no la tengo c6 pues sí sí que la tengo c6 cagasteis cagasteis como acabo de cagar yo venga, sal ya pues no me voy a soft pit ni para eso sirves, Dori factos que por cierto que una semana para que metan el nuevo modo del juego en game ah, una lanza una perdición del dragón está bien buena lanza muy buena lanza creo que te toca ya te toca veamos gente pues sigue la racha sigue la racha amigos Firior has hecho ricos a unos cuantos me parece a mí has hecho ricos a unos cuantos me parece a mí has hecho ricos a unos cuantos gallego tuvo fe en que se iba a hacer rico a tu costa y ha puesto alto bueno pues nada bueno Finior confórmate con cofres confórmate con cofres lo que fácil viene fácil se va ya ves de hecho vamos a ir ya vamos a ir ya poniendo el resultado ganarachi el 50-50 por la niña furra no pecheamos pecheamos gente pecheamos pecheamos como como campeones la puta que me parió la puta que me parió no lo puedo creer la puta que me parió soy un pelo atudo soy un hijo de puta terrible ah sigo sigo con la gacha fea eh una nuela ahí para 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 burlarse vi el pinche juego despídete del vídeo de youtube ¿por qué? ¿por qué? ¿por el copyright? no ah no eso voy a subir guay ¿qué más da? ¿qué más da? por eso no me hacen nada lenguaje inapropiado me la suda tío ¿qué pasa? que hay ahora aquí entra todo dios en mi mundo si youtube censurase cada directo que yo hago diciendo tacos entonces literalmente me bloquearía casi todos no tengo la sesión de hoy para tener la primera victoria de la Sophie la de Recro es un temazo let's go let's go la segadora de la lluvia maravilloso ni un personaje la segadora y ya está y fiesta me va a salir cara la niña forra menos mal que te lo tiras de sobra a ver si por lo menos me quedaba con 20.000 protos o así por cierto en la siguiente versión solo viene un personaje nuevo así que en la próxima versión voy a poder ahorrar bastante dentro de lo que cabe que mierda una legendaria capo la legendaria troll madre mía garrotes por todos los lados garrotes por todos los lados por eso siempre digo pinches furros porque tú fíjate cuánto cuánto me está costando sacar esta furra que aparte la voy a tener por ahí de adorno madre mía es para el tiempo chaval let's go el mandoble del tiempo chaval terrible bueno un gaming para consolarme algo es algo al menos gaming os está dando algo de condumio al menos gaming está ahí salvando un poquito los los muebles eh tengo seis madre mía me voy a soft pity pero de cabeza la verdad es que últimamente en los juegos de hodio tengo una gachita con con las tiradas que madre de dios menos mal que menos mal que tengo mucho ahorrado que si no aleluya aleluya pero prácticamente soft pity eh me salen dos hay guay te imaginas ahí está chicos aleluya me acabo de acordar que estoy molesta puto genshin putas lolis puto furra venga a tope pues nada pues nada chicos tres cupones cinco estrellas nuevo os lo lleváis calentito os lo lleváis fresco cada vez parecen más jóvenes al final serán bebés con espadas capa no de hecho joder de hecho hace hace bastante que no se ha acabado una loli pues la la dori esta salió hace hace casi dos años yao yao salió hace año y medio de hecho en creo que no tuvimos una loli desde yao yao me parece mira que yao yao salió salió antes del festival salió en el festival de las linternas pero del año pasado que a mi me sigue tocando las pelotas que me sigue tocando las pelotas que no que no saquen un personaje si me van a sacar personajes pequeños que no saquen un personaje pequeño masculino furina semi loli adolescente y ya cuerpo adolescente que si la típica trampa adolescente pero que tiene 500 años pero bueno adolescente por así decirlo cuantos cupones puse por sidewine puse dos verdad si puse dos me falta el tercero aw vale me falta uno perdí la cuenta estaba ahí estaba ahí hablando y perdí la cuenta no sabía si había puesto ya ya los tres o solo había puesto dos bien felices si estamos sin lolis si a ver a mi me mola más pues eso personajes o adolescentes o adultos que eso por ejemplo hace más el la feil bucerin habrá que ver si algún día sacan personajes bajitos pero bueno por ahora tiran por 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 personajes más adultos por suerte igualmente lanzo por esta porque ya os digo opa meo me has con el favor no está mal lanzo por esta porque tengo tiradas de sobra al tener dos partidas si no olvídate si no no sidewine no lanzaba ni de coña por la que si hay que lanzar los que seáis más nuevos